Salud en Meso Compartón de los valores biéticos de la medicina natural y de la sanación natural. Sea usted parte de esta mesa redonda, comparta las informaciones. Hemos estado discutiendo de la Universidad de California estos estudios en los que ha participado el doctor Walter Longo y que han sido publicados en la revista Cell Metabolism. Y nos quedamos hablando de que la carne y el queso en esta parte y de la proteína en general, de que el consumo de proteína puede llevar a cáncer. Es que hay muchas personas, hay muchas personas padeciendo de cáncer. Yo noto que en nuestro pueblo, la bondad de nuestro pueblo en estar dispuesto a orar por personas que padecen de cáncer. Y eso no tiene por qué cambiar. Podemos aumentar la oración. Lo que pasa es que la oración no funciona si no se ponen en efecto las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque, óyeme, Dios le puede hacer el milagro y darle la salida, pero Dios es muy sabio. Y dice, se me va a enfermar el mes que viene porque no le va a durar nada más que dos meses porque va a volver a comer lo mismo. O sea, la gente no hace un cambio. Entonces, ¿de qué vale que le den una sanidad? Oye, un milagro de sanidad a un individuo que sigue comiendo lo mismo que está comiendo y que no hace cambios en su estilo de alimentación. ¿Se podrá mantener ese milagro y podrá dar testimonio de que realmente fue un milagro válido, válido? Porque si tú ves que el individuo a los dos o tres meses vuelve otra vez y está enfermo. ¿Tú sabes cuánta gente yo vi en campaña de sanidad que se levantaron de sillas de ruedas y después que se levantaron de la silla de ruedas, a los dos o tres semanas ya estaban de nuevo en la silla de ruedas porque volvieron a comer y a hacer las mismas cosas que hacían antes? Doctor, lo que pasa es que también se glorifica a Dios y si entramos un poco en las escrituras, las escrituras nos dicen que si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No es que solamente vamos a glorificar a Dios orando, pero comiendo animales y matando y derramando sangre de animales, nunca en la vida vas tú a glorificar a Dios con la comida. El problema es que fíjate, cada vez que estas situaciones se dan bajo los parámetros que establece la ciencia y la medicina, por ejemplo, cada vez que hay una situación de cáncer, la persona se operó, recibió quimio, radio, todo el protocolo y supuestamente se convierte en un sobreviviente, muchas veces no da ni ayuda a que la gente puedan identificar las causas reales del cáncer. Fíjate que aquí se está hablando de que una dieta alta en proteína puede aumentar un 74%. En la lámina número 18 dice que en estos estudios de 2,253 personas, ¿verdad? Los niveles del Insulin Growth Factor 1, que está directamente vinculado a la posibilidad de cáncer, dice que por 10 nanogramos por mililitro, ¿verdad? Dice que el 9% estaban más propensos a morir de cáncer que aquellos que estaban en una dieta en proteína baja. O sea, ¿cuándo se le va a llevar esta información al pueblo? Y abajo dice, the researchers also extended their findings, llevaron los hallazgos de este estudio de las dietas altas en proteína y el riesgo de mortalidad, ¿verdad? En este estudio de los tumores y la progresión de tumores, ya es un estudio en rata, los investigadores mostraron una incidencia de un 45% menos en el tamaño de los tumores, en estas ratitas que se pusieron en la dieta baja en proteína. O sea que aquí estamos hablando, aquí estamos hablando, oye, una reducción de un 45% en el tamaño del tumor versus una incidencia más alta de un 74% en la incidencia de cáncer. Oye, ¿no es algo para que le llame la atención a los investigadores? Claro, debería llamar la atención, pero déjame responder. Y a todo el que quiera ser responsable en el campo de la medicina. Pero déjame responder a tu pregunta. ¿A cuándo es que esta información le va a llegar a las demás personas? Cuando nosotros continuamos divulgándola. ¿Sabes por qué? Porque si el señor director quiere llevarnos a la laminilla número 14, ¿cuántas veces nosotros nos hemos mencionado en este foro lo contradictorio de muchos de estos estudios? Bueno, en la laminilla número 14, dice ahí, en el segundo párrafo, comenzando con The Research Shows, dice ahí que una dieta baja en proteína para personas de mediana edad puede ser muy ventajosa para prevenir el cáncer y la mortalidad en términos generales. Pero más abajo, casi al final dice, however, sin embargo, también proponemos que en edades más avanzadas, ya de la tercera edad, pudiera ser importante no evitar una dieta baja en proteína. Pudiera ser importante evitar, mejor dicho, una dieta baja en proteína para ayudar, para permitir el mantenimiento de un peso adecuado y proteger de fragilidad. Me imagino que están hablando ahí acerca de evitar problemas de fracturas y problemas de índole estructural. Cuando sabemos que una dieta alta en proteína es uno de los principales causantes de precipitación de calcio y de problemas estructurales como pueden ser fracturas, osteoporosis y otros, ¿verdad? Es que no se ve, fíjate, no se ve el compromiso. Ese es el problema, Norma, ese es el problema. No se ve el compromiso genuino y detrás de cada estudio hay un contraestudio que entonces desvalida lo que se está tratando de llevar en el estudio principal y eso es lo que en realidad trae confusión. Es como a Dios rogando pero con el mazo dando, ¿verdad? Entonces aquellos que están buscando cualquier vía de escape para no asumir la responsabilidad que tiene que asumir entonces se agarra de líneas como esas, advertencias como esas para entonces no llegar a nada. La persona se va entusiasmando con el estudio, va entendiendo todo con claridad y de momento esa línea y lo echa todo por el piso. Ah, pues a lo mejor Atkins tiene razón y la gente del paleo de ellos tiene razón y fulano de tal tiene razón también y no hacen nada. La mala noticia es que se nos ha terminado el tiempo. Es importante que usted repase esta información que nos viene de la Universidad del Sur de California y este trabajo que ha hecho el doctor Bartel Longo sobre el efecto del ayuno intermitente o ayuno sustentado porque muchos congéneres están enfermos. Nuestro llamado a ti que estás sano o a ti que estás enfermo es que sepas que existe una manera científica de abordar tu salud a través de la nutrición natural y la sanación bioética. Una manera sumamente efectiva y que la medicina oficialista rara vez habla o se menciona. Una recomendación a los legisladores que en vez de estar prohibiendo vacunas y obligando a la gente a ponerse vacunas y estar prohibiendo cosas que realmente no deben ni de tocarse en una sociedad liberal como esta que se pongan a estudiar esto que estamos hablando aquí para que entonces puedan hacer una labor efectiva en orientar a la gente en las mejores, oye, en los mejores pautas de salud que se puede llevar a un pueblo para que no tengan tampoco que invertir la mayor parte del presupuesto del país en salud cuando lo que están haciendo es perdiéndose, perdiéndose ese dinero porque generalmente no están curando a nadie. Amigos, tan pronto como la semana que viene estaremos con ustedes en otra edición más de Salud en Mesa Redonda. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!